La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 90 centímetros. Quizás hay que ir alrededor de uno de sus catetos el triángulo en el del cono. ¿Qué medida deben tener los catetos en el triángulo para que el volumen del cono sea bajo? Es lo mismo siempre. Tú sabes que esto mide 90 y que al mirarlo es un cono. Y te piden que optimice el volumen del cono y te da la forma. ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Lo único que hay que hacer es relacionar. H con el. Esto es trivial. Pero no le pita ahora y tú. Ahora, ¿qué es mejor despejar para que sea más fácil? ¿Despeja la H? No, porque me queda una raíz fea. Pero si despejo R al cuadrado, me queda 90 menos AC al cuadrado. Lo puedo sustituir del triángulo y no tengo raíces ni cosas raras. No, no tengo nada. 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 90 al cuadrado. Menos AC al cuadrado. Ya está. Lo caeré un poquillo. No tengo nada. Me quedo aquí. O suminio. AC al cuadrado. Y esto es lo que tengo que leerlo. No vuelvo a irloco por un círculo rápido. Lo dejadí ahí, porque a la derivación me queda delante igual. No. Trigón círculo pi. por la derivada de 8.100 menos 3 a c cuadrado y tampoco un reloj con un término de blip que para que esto sea cero basta con que esto sea cero me queda que a c cuadrado 8.100 partido pero se supone que a cero de la regla de la cadena si, pero así rápido 2700 raíz de 2700 30 raíz de 2700 r sería r cuadrado 90 cuadrados menos 30 raíz de 2800 al cuadrado 90 al cuadrado menos 30 al cuadrado la raíz 30 raíz de 2700 r es 30 raíz de 2700 y hay que ver si realmente el volumen es máximo cuando tenemos h ya cero y ahora hay que comprobar si es máximo cuando tenga h hay que comprobar si es máximo 30 raíz de 2700 30 raíz de 3 30 raíz de 3 51,26 me he cao un número ahí que es la cero y lo que va a dar es la cero y lo que se titula aquí pero aquí nada más es que es un precio que vino en el cero da cero lo que vale es cero en el uno da positivo mal mal muy mal mal Gracias.